Arnaud, ¿Francia te interesa? ¿Francia? La política es algo serio. No te lo tomes a mal, pero no sabes hacer nada. Bueno, hablo cuatro idiomas. Caterina hace su campaña en Francia. Y en francés, por cierto. Pero yo también hablo francés. Ven, ayúdame. No quiero unas palmeras en las fotos de Pascal. ¿Entonces hay que cortarlas? No, baja las persianas. ¿Eres el nuevo becario? No, soy su nuevo ayudante. ¿Pero qué estabas haciendo? No me lo cuentes, me da igual. Imbécil. No me gusta mucho que me llamen imbécil. ¿Es entorno afectuoso? ¿Esto es tuyo? Oye, había cerrado la puerta. Tranquilo, no es la primera pilila que veo. Esto es lo que necesitamos mañana. Te mereces una recompensa. Espérame en la habitación. La política es un ambiente plagado de feromonas. ¿Esto es papel reciclado? Es muy blanco y liso. Precisamente se ha conseguido eliminar la parte gris asquerosa del papel biodegradable clásico. Biodegradable es gris y asqueroso. Así perdemos el impacto. No lo voy a teñir de gris tampoco, ¿no? ¿Y por qué no? Yo no tengo ni idea. Salí me espabila. Francia solo espera eso. Cogerla así y metérsela doblada. Como un hombre. Vaya, tienes una relación muy libidinosa con tu país. Caterine, habíamos hablado de dar un paseo por la ciudad para saludar a la gente. ¿A la gente? Los electores. ¡Oh, sí!